Bienvenidos a otra entrevista más de Pláticas en el Nido, Maestros Mexiquenses. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial que nos va a contar una historia increíble. Yo soy Marco Montiel y se encuentra con nosotros la Maestra Blanquita. Hola, Blanquita. Hola, Marco. Buen día. Muy contenta de estar contigo hoy. Muchas gracias, Blanquita. Pues miren, Blanquita tiene una historia muy, muy, muy padre. Más de 33 años de servicio. Y a ver, Blanquita, primero platícanos. Sabemos que tú no eres una maestra normalista, o sea, que no estudiaste la normal. Y llegaste a ser maestra. ¿Por qué llegaste a ser maestra? Platícanos un poquito de la historia. Mira que son de esas historias que la vida te pone en lugares tan bendecidos y privilegiados como es el área de la educación. Yo trabajé los primeros 15 años en el área de cultura, en lo que refiere a bibliotecas públicas. En ese entonces llegó a la entidad del Programa Nacional de Lectura. Y con la experiencia que traía de bibliotecas me invitaron a trabajar en este programa que llevaba como propósito principal llevar bibliotecas escolares a cada Escuela del Estado de México. Entonces fue una experiencia realmente increíble y muy bella que me permitió conocer pues cada uno de los rincones del Estado y que realmente ahora pues atesoro con mucho cariño. Oye Blanquita, ¿y en este programa tuviste avances? ¿Funcionó? Sí, creo yo que ese fue uno de los grandes pilares para que las escuelas tuvieran libros. Y que creo, desde mi punto de vista, es lo principal para que un chico pueda tener un hábito a la lectura, que tenga a su alcance un libro. Muy bien. Pues Blanquita, igual que yo, compartimos el perfil. Somos licenciados en Ciencias de la Comunicación. Y bueno, yo tampoco soy normalista, pero creo que todos tenemos algo que aportar a la educación. No necesariamente tenemos que tener esta formación normalista. Tenemos mucho que aportar. Y es tu caso, ¿no Blanquita? Después de esta temporada o de estos años trabajando en el fomento a la lectura en bibliotecas, ¿qué es lo que sigue? Fíjate que coincido contigo. No tendremos el perfil, pero sí la responsabilidad de prepararnos en el ámbito educativo. Para ello, yo me dediqué y cursé la maestría en Administración de la Educación. Y esa posibilidad me dio la oportunidad de trabajar en programas que lograron un impacto en algunas escuelas del Estado de México, como fue el programa de Enciclomedia, inglés con Enciclomedia, el programa de Ciencia, que es CEBIC. Y finalmente el Programa Nacional de Convivencia Escolar. Y cada uno, pues me dejó muchas enseñanzas y creo, al igual que tú decís bien, alguna aportación que ahora cuando visito algunas de las escuelas, pues se siente bien lindo ver la reacción de los maestros, de los estudiantes, de algunos padres de familia, con la semillita que uno deja en esos programas. Sí, y una formación muy amplia. Me imagino que eres lectora, me imagino que también sabes hablar inglés, eres bilingüe. En eso estoy, soy inglés intermedio. Bueno, pero te defiendes. Sí, sí, me defiendo. Es algo muy importante en la vida, ¿no? O sea, pensando en un mundo global, pensando en una comunicación, en una educación, inclusive digital, en ser autodidacta, creo que tiene mucho que aportar. CEBIC, ¿qué nos puedes platicar de CEBIC? Fíjate que el programa de CEBIC, lo que generó fue el desarrollo de la indagación, el tener mucha importancia en la observación, en el proceso científico, y en el descubrir que el niño puede encontrar las respuestas a esas dudas que tiene a partir de la exploración. Entonces, CEBIC para mí fue un programa en el que creo dejé mi corazón y que guardo con mucho cariño porque en cada una de las unidades que desde primer año hasta sexto se desarrollaba, por ejemplo, recuerdo ahora el tema de sexto año, que eran ecosistemas. Entonces, el niño tenía que generar su propio acuario y trabajar con seres vivos como son los guppies y entonces eso en los niños genera una responsabilidad del cuidado de un ser vivo. Entonces, el proceso que se da en el chico es realmente interesante. Y esto que hablas del inglés, por supuesto que me parece que hoy día es obligado y súper imperante que tengamos a nuestros niños, a nuestros estudiantes con una segunda lengua. Si es el inglés, qué maravilla. Sí, parece que es uno de esos grandes baches que tenemos en la educación. Uno, yo considero las matemáticas o las matemáticas y las ciencias en general, como que le tenemos miedo, como que hay una mala fama. Y muchos, inclusive, determinan la carrera que van a estudiar que no tengan matemáticas. Ese es un gran error. Y otro es el idioma, el inglés, así como que dicen él. Y estudiar inglés es difícil. Y desde ahí como que te mentalizas a que te va a costar trabajo y mejor tratar de evitarlo. Pero en realidad es una gran oportunidad la que tenemos. Blanquita, estás tomando tú una decisión, una de las decisiones más importantes en la vida, que es precisamente la decisión, pues, después de 33 años de servicio, jubilarte. ¿Cómo fue esa decisión para ti? Porque aparte te tocó el tema de la pandemia, te tocó esta reflexión, ¿no? De decir, voy a dar el siguiente paso. Platícanos un poquito cómo tomas esta decisión de empezarte a preparar para tu jubilación. Híjole, pues fíjate que bien dicen, la pandemia vino a cambiarnos la vida. Yo creo que la perspectiva de mirar nuestro día a día cambió. Y el poder tener la oportunidad de tomar la decisión de jubilarme no fue una decisión difícil porque mi vida personal tengo dos hijos, los dos viven fuera de México. Y desde mi punto de vista, la vida es disfrutar el presente, es disfrutar el hoy. Cada momento es esta, la vida. Y la afición que me da es viajar. Entonces, tomé la decisión ya cumpliendo los requisitos normativos que nos piden, pues, poder jubilarme y, pues, ahora poder disfrutar más a mi familia y disfrutar mis hobbies. Así que, pues, realmente muy contenta de esta decisión que estoy tomando. Y, bueno, dicen que a ver qué la vida nos muestra ahora. Muy bien. Entiendo, Blanquita, que disfrutaste estos 33 años, le sacaste provecho, aprendiste muchísimas cosas. Hace rato que llegó Blanquita aquí al estudio, pues, saluda a un maestro, saluda a otro. Es muy conocida, está llena de amigos, tiene una excelente actitud. Pero, bueno, ahora está viviendo otra etapa de su vida que es el presente. Yo quiero hacer una reflexión sobre eso, Blanquita, porque nos comentabas aquí de los programas en los que has trabajado, este de la lectura, el de Cevig. Decías, de este programa yo me enamoré, de este otro también me volví a enamorar, ¿no? Y creo que pasa mucho con los maestros. Yo soy hijo de una maestra, mi mamá era directora en una escuela. Y luego cuando pasamos por la escuela donde trabajaba mi mamá, pues mi mamá critica, ¿no? Pero la escuela dice, ya se me está cayendo la escuela, no la han pintado, ¿no? Porque nos cuesta mucho trabajo soltar y entender que la escuela sí, a lo mejor fuiste directora, a lo mejor fuiste maestro, pero la escuela no te pertenece. El sistema no te pertenece. Los programas no te pertenecen. Estamos, pues, rentados, por así decirlo, para dar, pues, nuestro mejor esfuerzo, para poner nuestro talento en hacer las cosas de una manera diferente, con mucha pasión, pero no nos pertenecen las cosas. Lo que sí nos pertenece son nuestros sueños y nuestra vida, ¿no, Blanquita? Totalmente de acuerdo. Creo que el trabajar para lograr esos sueños y guardar en el fondo de nuestro corazón esos bellos recuerdos es lo que es la vida. Pues, un ejemplo, Blanquita. A ver, Blanquita, ¿cuántos viajes has tenido? Híjole, fíjate que en un par de semanas estaré conociendo, si la vida me lo permite, mi país número 49. Entonces, el Google Maps de mi teléfono me dice, fuera de pedantería, que tengo el 30% del planeta recorrido. Y con tantas ilusiones, con tantos recuerdos, que lo que yo puedo invitar es que nuestros estudiantes manejen un segundo idioma y que trabajen muy duro por conocer más allá de nuestra realidad, porque eso nos va a permitir cambiar aquí y aquí. Sí, una mente global, ¿no? Yo creo que viajar es, cuando tienes oportunidad de salir a otro país, es ampliar esta zona de aprendizaje, ¿no? Cuando regresas ya no eres el mismo. Nunca. Ya no eres el mismo. Y eso vale mucho la pena. Sí es muy importante la escuela, las materias, pero también es muy importante la vida, ¿no? Y la actitud que tienes ante las situaciones, problemas, inclusive desafíos de la vida, ¿no? Entonces, estuviste en una biblioteca, en una biblioteca muy bonita que está aquí en Toluca, que es la Biblioteca Uragua. Esta biblioteca yo la conozco, he ido varias veces. Me gusta todo lo que tiene que ver el parquecito, me gusta, pues yo lo veo también como un poco un viaje en el tiempo. Sí, claro. O sea, hay lugares, espacios en la biblioteca donde entras y está precisamente una tele, ¿no? Y te pueden prestar tus videos VHS o cómo se llama. Sí, sí, dices, todavía VHS. No, todavía eso, pero bueno, te tocó una transformación increíble de eso al YouTube a hoy y la inteligencia artificial y muchísimas cosas que ha revolucionado la educación, la forma en la que aprendemos la tecnología. Es increíble y es bien importante que los maestros tengan esta actitud, ¿no? De alguna manera adaptarnos a los cambios, a la tecnología. Hoy nuestros alumnos que están, nuestros estudiantes en el salón de clases no son los mismos de hace 30 años, ni los maestros son los mismos de hace 30 años. ¿Algún consejo que tú le pudieras dar a un estudiante que está ahí, en una normal, preparándose para ser maestro, que tú puedas llegar, tocarle, decirle, yo te recomiendo esto, ¿qué sería? Siempre acércate a un libro, del tema que quieras, pero siempre un libro en la modalidad que tú quieras, ya sea impreso o digital, siempre te va a dejar un aprendizaje. Yo soy enamorada de las bibliotecas, ¿sabes? En cada viaje que hago es obligado visitar un museo y una biblioteca. Y creo que ahí está parte de nuestra historia. Y el que no conoce su historia, dice el dicho, está sujeto a volver a repetir los errores de la historia. Entonces, creo que ir a la esencia de la información que nos da un libro o un museo es parte de la cultura que debe tener todo estudiante, no nada más normalista. Cualquier ser humano tenemos que regresar a esos lugares. Está por ser el día del libro, ¿no? Sí, es verdad. Y qué padre que traigas esto, pues al tema de lo primero que necesitamos para que esto cambie son libros. ¿No había libros en las escuelas? Hasta antes del Programa Nacional de Lectura, no. Ahora, bueno, ya hay audiolibros, ya hay libros digitalizados, ya en internet encontramos bibliotecas digitalizadas gratis, ¿no? Entonces, bien dices, el recorrido que ha tenido la educación ha sido impresionante. O sea, el estudiante que fuimos tú y yo hace 30 años ya no es el que estaba hoy en las aulas, ¿no? Entonces, pues tenemos el gran reto de adaptarnos a nuestra nueva realidad, a nuestra nueva época y a los tiempos futuros que vienen. Entonces, pues el reto es interesante. Las herramientas las tenemos. La actitud se tiene que trabajar. Y, pues, ahí estamos, ¿no? Blanquita, yo te veo como una líder. Yo te veo como una persona realizada. Y creo que mucho de eso tiene que ver, aparte del tema profesional, con tu papel de familia. Tienes dos hijos, nos comentas. Y viven en el extranjero. Bueno, viven en diferentes países. Así, muy breve, ¿qué nos puedes platicar de tus hijos? Y cómo los sueltas al mundo. Mira, aquí va a salir el modo mamá, bebé, ¿no? Tengo dos hijos. Mi hija es médico. Ella es médico que se fue a trabajar por una empresa americana. Conoció a quien es ahora su esposo y vive actualmente en Rumanía, en la capital, en Bucarest. Y mi hijo es quiropráctico. Y también, graduándose, lo contrata otra empresa americana y se lo lleva a trabajar a Sudamérica. Ahora está en Lima, Perú. Algunas personas me dicen que qué triste debe ser mi vida que no tengo a mis hijos conmigo. Y yo creo que es al revés. Si yo los crié o les guí herramientas en su educación para que volaran, pues ahora soy la más feliz de ver que ellos son felices donde están y se están realizando. Y cuando he tenido oportunidad de irlos a visitar, me siento la más orgullosa, la más feliz de que son seres humanos que tienen las herramientas y los elementos para buscar su propia historia, para afincar su propia historia y su felicidad. Entonces, yo no puedo estar más que feliz de que estén donde están. Muy bien. ¿Cómo se llaman? Mi hija se llama María Fernanda y mi hijo Eduardo. María Fernanda y Eduardo tienen una gran mamá. Espero que vean esta entrevista. Se las manda, se las comparte. La verdad es que vale mucho la pena. Platícanos un poco de cómo le haces para poder viajar. O sea, en la cuestión económica, ¿cómo te organizas para poder ir a 49 países? Este, esa es la pregunta de los 40 mil. Y este, yo digo que los sueños se logran a base de esfuerzo. Y solo es cosa que tengas una meta, un propósito. Cuando tú quieres, les pongo el ejemplo que cuando quieres comprar un kilo de limón, no te vale lo mismo que vas a la central de abasto a comprar en Mayoreo, a que lo compres en la tienda que está cerca de tu casa, en el súper. Entonces, lo que yo hago es buscar gente que quiera viajar y nos juntamos. Y entonces vamos a la central de abastos de viajes y compramos a precios mucho más óptimos. Por otro lado, cuando tengo la intención de viajar a algún país, me informo mucho sobre el lugar y trabajo mucho para ahorrar, para buscar los recursos y poder hacer realidad ese viaje. Creo que viajar, lo que te permite es generar esos recuerdos que son los que te van a acompañar hasta el último momento de tu vida. Nos platicabas antes, en la antesala de la entrevista, que inclusive haces ventas de garage y todo este tema. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas de las cosas materiales? ¿Cómo no te cuesta trabajo deshacerte de ellas? No, fíjate que algo que he aprendido es a perder el apego a las cosas. Y mi filosofía de vida es que entre más conozco, más sencillo es uno, más humilde tiene. Es más insignificante uno y las cosas materiales no tienen ese valor material, porque eso es efímero. Y en cambio, los recuerdos que genero en estos viajes, donde he tenido la posibilidad de viajar con mis padres, que tengo, bendito Dios, a mis padres vivos, y esos recuerdos que genero con ellos para mí valen oro, o con mis hijos, o con mis hermanos, con mis amigos. Y en la cuestión material pasa a un plano ya no relevante. Entonces, pues, respeto. Cada quien tendrá su opinión en esta temática. En mi caso, prefiero quedarme con lo intangible, con esos momentos, con esas risas, con esas aventuras que pasamos, porque no siempre son todas buenas. Pero prefiero quedarme con ello que con una mansión, con un carro último modelo, con una cuenta bancaria abultada. Muy bien. Pues, muchísimas gracias. La verdad, un placer tenerte aquí. Esta es tu casa. Escuchar tu historia, tu filosofía de vida. Yo la podría describir como una persona que disfruta vivir, que le saca provecho a cada día. Muchísimas gracias. Nos llenas de energía. Estoy seguro que va a ser una entrevista muy exitosa, que la puedas compartir con tus familiares, amigos. Con mucho gusto nosotros lo hacemos. Te quiero entregar un reconocimiento. Realmente el más grande reconocimiento, pues, es tus 33 años de servicio y cómo sigue siendo, pues, de alguna manera útil, ¿no?, para el sistema educativo, que es algo muy, muy importante. Blanquita, te entrego este reconocimiento con mucho cariño. El subsecretario lo firma. Y, bueno, estoy seguro que es poco a todo lo que tú has hecho por la educación y por el Estado de México. Muchísimas gracias, Blanquita. Para finalizar nuestra entrevista, no sé si quieras comentar algo. ¿Con qué te vas? Muchísimas gracias, Marco. La verdad, muy agradecida con ustedes que me hayan permitido compartir este espacio con ustedes. Y me voy reconociendo mucho el trabajo de los maestros mexiquenses porque en estos viajes que yo hago, comparo el nivel educativo o el compromiso que tienen los maestros de nuestro Estado con los de otros países. Y créeme que tenemos de los mejores maestros del mundo están en el Estado de México. Así que un aplauso para ustedes, maestros, que son los que están frente a las aulas y mi reconocimiento siempre para ustedes. Gracias, Marco. Claro que sí, Blanquita. Excelentes palabras. Y efectivamente, en el Estado de México tenemos a los mejores maestros de todo el mundo. Y aquí en este programa les tenemos un espacio para conocerlos, para que nos platiquen su vida, nos den consejos y de alguna manera podamos generar esta comunidad que estamos creando entre padres de familia, maestros, alumnos, todos los que caben en este canal, que es CEP Edomex. Yo soy Marco Montiel, muchísimas gracias y nos vemos en otra entrevista aquí en Pláticas en el Nido, maestros mexiquenses. Gracias.